En el JRC realizamos análisis de la evidencia científica disponible basada en datos para apoyar la implementación de la Estrategia Europea de Bioeconomía. En concreto, nuestro trabajo en el JRC de Sevilla se basa en la estimación y el análisis de indicadores socioeconómicos de empleo y valor añadido de la bioeconomía, pero también estamos analizando otros ámbitos como puede ser la innovación dentro de los sectores de la bioeconomía o el análisis de los servicios relacionados con la bioeconomía, tal como puede ser los servicios de comida, el turismo rural, pero también investigación en biotecnología y otros ámbitos. La importancia de la colaboración entre el JRC y la Junta de Andalucía es muy importante puesto que si bien en el JRC tenemos la perspectiva de la implementación de las políticas comunitarias, el estar en contacto con la Junta de Andalucía nos permite tener la perspectiva de las administraciones públicas que están más cerca de los ámbitos de implementación de las políticas. Este foro es un ejemplo de la colaboración entre el JRC y la Junta de Andalucía, pero también tenemos colaboración en otros ámbitos como puede ser el intercambio de información en cuanto a metodologías y fuentes de datos analizadas relacionadas con la bioeconomía. Gracias. 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 Gracias.